Bueno, para mí me parece de honrar completamente el hecho de que los creativos que idearon esta obra sean mexicanos, sean jóvenes y sean mis amigos. Pienso en Alan Estrada y Janet Chao con los que yo hice Hoy no lo puedo levantar y si bien sabía que eran profundamente talentosos, no me podía imaginar que iban a crear este mundo artístico que tiene cabida para todos los tipos de amores y que conecta desde un lugar tan genuino y tan honesto con la gente. Entonces, eso me conmueve, me conmueve mucho pensar que amigos con los que he compartido muchos momentos de mi vida crearon algo tan especial con lo que ahora me puedo subir al escenario y conectar con el público desde un lugar, pues desde el corazón, la verdad. Para ustedes en lo personal, ¿cuál es el mensaje principal que le quieren dejar a todo el público para que transmitan también el mensaje con su familia? Creo que es eso, es una historia, repetíamos, es una historia de amor, es una historia de amor en todo sentido hablábamos acerca del amor de pareja, que claro que es lo principal de Siete Vezes a Dios pero donde también lo podemos llevar a la amistad, lo podemos llevar a la familia lo podemos llevar a todas las diferentes manifestaciones de amor y eso, repito, porque la obra hace mucho hincapié, esta es la historia de él y ella pero como dice mi personaje, podría ser la historia de él y él, podría ser la historia de ella y ella podría ser la historia de ellos, entonces eso, de que de repente todas las parejas, muchas formas de amor vengan a vivir esta experiencia, se sientan reflejados ese mensaje me parece eso, que estamos también hablando del amor universal de pareja y del amor universal en todo tipo y manifestación entonces eso es Siete Vezes a Dios, es una experiencia que el público tiene que venir a vivir aquí en el Teatro Galerías David, después del gran éxito que tuviste en una serie de Netflix, ¿cómo ha sido el cambio ahora en teatro musical mexicano? bueno, sí, obviamente son géneros completamente diferentes, los tiempos son otros sí había tenido muchas experiencias en teatro, nunca en un teatro tan profesional, honestamente pero sí, a ver, básicamente yo trato de aportar todo lo que pueda, todas las herramientas que traigo en mi mochila y también me dejo ir, porque estoy entrando a un proyecto que funciona, funciona a la perfección que trae un dinamismo y una energía arrolladora o te dejas contagiar por eso o te expulsa entonces yo lo que hice fue tirarme de cabeza, sumergirme y también poder ser un poco el conector entre los creadores de esta historia que nos dan la posibilidad a nosotros de trasladárselas al público el público muchas veces se siente muy representado por nosotros siente mucha empatía por lo que estamos contando arriba del escenario incluidos los músicos y los cantantes pero al final no deja de haber una historia de atrás nosotros somos ese conector de una genialidad que pulieron a la perfección cada texto, cada cuerda que suena, donde tiene que sonar cada tecla que suena, te llega a un lugar y la gente sale absolutamente conmovida entonces entregarse a eso es un regalo, más bien ahora en esta nueva etapa como mamá, ¿cómo ha sido el equilibrio para convivir con tu hijo y también en esta gira con la obra de teatro? pues eso, podérmelo traer tratando de buscar el balance no solo de estar con él y poder también ejercer como la actriz que soy sino de contagiarlo a él del amor por la escena, por estar en el teatro, por la música tal vez él no se acuerde de que estuvo aquí pero algo quedará sembrado dentro de él de haber vivido y de haberse alimentado de toda esta gente tan talentosa y tan generosa entonces ahí está el balance realmente traerlo para mí es un goce y es parte de lo que le quiero enseñar a él como ser humano de hecho yo hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Yuri y me comentaba que una de las personas que quiere que la personifique en su bioserie eras tú ¿qué significa para ti? ay no, me emociona muchísimo Yuri ¿quién? ¿ya he estado yo también detrás de mi ventana? no, no, a ver, es una cantante increíble y la verdad es que lo he escuchado muchas veces no he recibido ninguna propuesta pero me honra mucho que ella quisiera simplemente que yo la interpretara me honra muchísimo finalmente ya esta va a ser mi última pregunta lo que estabas comentando sobre el testamento ¿por qué tomaste la decisión de hacerlo tan joven? 40 años y ya realizarlo pues porque no sé si mañana vaya a estar aquí y no quiero dejarle cosas pendientes a nadie me gustaría que el día que yo no esté las cosas se hicieran como yo quiero que se hagan de alguna manera muy controladora de mi propia vida pero sobre todo por esta idea de no sé si mañana voy a estar aquí y no quiero que ni mi hijo ni mi descendencia sufran las consecuencias de no haber tenido las cosas claras pues muchas gracias por último invitar a todo el público a que no se pierdan esta gran hora vengan por favor vengan a ver Siete Veces a Dios quedan muy poquitos boletos solamente este fin de semana aquí en el Teatro Galerías no se la pierdan y pues no sé qué más que quieran decir los esperamos, los esperamos, no se pierdan siete veces a Dios aquí en el Teatro Galerías a todo el público de Guadalajara gracias